Llegan los 15 días croqueteros a Bar Venecia, del 15 al 30 de noviembre. Sabores como frankfurt con mostaza, salmón con queso de cabra, gambas al ajillo, carbonara, arroz negro con alioli y muchos sabores que harán las delicias de tu paladar. ¿Querrás probarlas todas? Muchas gracias Yolanda por tu recomendación, yo las voy a probar todas. ¿Todavía sin planes? En Utrillas comienza Escutrillas Motiva, con las últimas tendencias en automoción, deportes y tecnologías. Y si nos vamos al Matarraña, en BCIT la ruta botánica por el Parrizal. Además en Monroyo comienza la 26 Feria de Alimentación y Artesanía y también comienzan las primeras jornadas astronómicas para todos los amantes del astroturismo. En el Bajo Aragón, mucho teatro en Alcoriza y en Alcañiz, tanto el sábado como el domingo. Y en Albalate, la esperada gran final del primer certamen de Jota Aragonesa. Estos son solo algunos de los actos que os esperan en el territorio este fin de semana. Disfrútenlos y sobre todo, sean felices. Gran variedad de croquetas del 15 al 30 de noviembre. Atrévete con todas. Un saludo. Un saludo. CC por Antarctica Films Argentina